Muchas gracias, presidente. Señorías del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, tengo que confesarles que no me sorprende que traigan a este pleno esta moción. Y no me sorprende porque su carácter oportunista no conoce límites. Hace justo un año que el Grupo Parlamentario Socialista traía a este pleno una moción que proponía un pacto de Estado contra la violencia de género. Un acuerdo social, político e institucional que comprometía a sumar esfuerzos a todos los agentes implicados en la lucha y prevención contra la violencia hacia las mujeres. Ese gran acuerdo profundizaba en las actuaciones necesarias para erradicar toda manifestación de violencia machista. Pero, sobre todo, garantizaba una cuestión fundamental que ustedes eluden en toda la extensión de su moción. Me refiero a ir más allá de la mera declaración de intenciones, más allá de la venta de humo. Me refiero al compromiso real con un objetivo concreto, y eso se llama dotación económica. Ustedes votaron no a una propuesta de acuerdo que enmendó el resto de grupos políticos representados en esta Cámara. Sólo el Grupo Parlamentario Popular se opuso al pacto de Estado que propusieron, un pacto de Estado con contenido. Como siempre, ustedes, de espaldas a las Cortes Generales, de espaldas a la ciudadanía y, tristemente, también de espaldas a las mujeres. Desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que, ante los crueles asesinatos que soportamos semana tras semana, mes tras mes y año tras año, y que suman más de 800 muertes desde el año 2003, no podemos permanecer impasibles. No queremos mirar para otro lado. Y, como representantes públicos, tenemos el deber y la obligación de responder de forma contundente contra la violencia de género. Debemos de dar respuestas. Las mujeres no somos ciudadanas de segunda. Tenemos derecho a una vida libre de violencia. Y es por eso que el Grupo Parlamentario Socialista propone diez enmiendas de sustitución irrenunciables e imprescindibles en un gran pacto de Estado contra la violencia de género. Son los mínimos que cualquier persona experta en violencia, cualquier persona que día a día se enfrenta a las necesidades reales de las mujeres que sufren maltrato de su hijo o de su hija, identifica como necesario. Y necesario no solo para poner tiritas, sino para lo más importante, para prevenir la violencia, educar, sensibilizar, formar y profesionalizar. Asumiendo estas diez enmiendas y suprimiendo las vacías propuestas de la moción del Grupo Popular, haremos de la violencia de género lo que realmente es, que es una cuestión de Estado. Una cuestión de Estado que debe situarse donde tiene que estar, en la primera página de la agenda política de todos los grupos aquí representados. Entre las enmiendas que nosotros hemos presentado, consideramos imprescindible una de ellas, que es reponer las partidas presupuestarias que se han venido recortando en los últimos años, y dotar suficientemente todos los recursos destinados a la prevención y la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. A tal efecto, es imprescindible, y repito, imprescindible, que se multiplique al menos por cinco la partida destinada a la delegación de Gobierno para la violencia de género. Otra laguna insostenible de su moción es la ausencia total de alusión a las mujeres que retiran la denuncia. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que es importante establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral de mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género, porque sabemos que uno de los motivos por los que las mujeres no denuncian o retiran de la denuncia es el miedo. El 26,56% de las mujeres no denuncia por miedo a qué ocurrirá después si retira la denuncia. Las instituciones tenemos que velar para que las mujeres se sientan protegidas en todo el proceso judicial. Es más, tenemos que conseguir que confíen en la justicia. Sabemos que tan solo denuncia alrededor de un 30% de la violencia que sufren las mujeres. Eso significa que una gran mayoría no denuncia, un 70% permanece oculta y, por tanto, inmune. Señorías, la impunidad es gasolina para el fuego de la violencia. Para el Grupo Parlamentario Socialista el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no es ni un titular, ni un brindis al sol, ni un documento lleno de medidas que no se llevarán a cabo porque no hay ninguna partida presupuestaria que la financie. Esto es mucho más serio. Para el Grupo Parlamentario Socialista el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es una cuestión de prioridad política y, por lo tanto, de prioridad económica.